Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva serie, si esto es una nueva serie que hemos estado creando con yo y mi amigo Pedruski y se va a llamar 5 mejores caminantes de cada equipo, Pedruski tiene el episodio con el Barça así que si queréis verlo ir a la descripción y ir a su vídeo y dejarle un buen like porque chicos cuanto más likes lleguemos en nuestras series más episodios vamos a subir si esta, vamos a poner para empezar, vamos a empezar flojillo, vamos a empezar con 200 likes a ver si llegamos a los 200 likes, yo creo que llegamos fácil a los 200 likes, incluso 300 pero bueno 200 likes para otro episodio y bueno pues lo que os decía chavales, bienvenidos a una nueva serie donde vamos a explicaros los 5 caminantes que va a tener cada equipo yo me encargo con el Real Madrid entonces empezamos como veis en pantalla con Cristiano Ronaldo chicos ahí lo tenéis, Cristiano Ronaldo caminante, es evidente que va a salir caminante chavales y bueno pues os digo, apoyar esta serie porque tiene un montón de curro y la verdad no es tan fácil hacer estas cartas también os quería afirmar otra cosa y es que veo que ahora todo el mundo está recibiendo la demo no sé por qué pero casi todos los youtubers ya han probado la demo os vuelvo a repetir chicos, si queréis negociar con vuestra demo, si la tenéis para Play 4 o conocéis a alguien decírmelo pero por favor que no perdamos el tiempo, que el tiempo se agota chavales y bueno pues lo que os decía, está aquí Cristiano Ronaldo y bueno pues un jugador muy difícil de que baje la media porque tiene 94 de media, es caminante y con la temporada que se ha hecho debería tener 95 pero para que tenga cartas especiales y todo eso se la dejamos 94 y seguimos con la siguiente carta y tenemos a Gareth Bale, ahí está Gareth Bale, el expreso de Gareth ahí lo tenemos, 89 de media, le hemos bajado un puntillo de media porque esta temporada no se la ha sacado tanto y la verdad es que justísima bajada de media ya que Hazard tuvo una temporada parecida a la de Bale o sea el Hazard del año pasado que solo se sacó una carta ahí y apareció, no sé si tuvo 4 goles en no sé cuántos partidos Hazard y bueno pues Bale más de lo mismo, lo dejamos aquí y con 89 de media aún así estaría muy chetado y costaría su medio millón a principios de FIFA supongo así que bueno, Gareth Bale por un lado 89 de media seguimos con la siguiente carta, es Luka Modri, Luka Modri se la ha sacado en el Real Madrid tiene 89 de media, le mantenemos la media porque no sé cómo va a ir esto si le van a subir la media así que no me la voy a jugar y le voy a dejar la media mantenida y bueno tenemos a Luka Modri con la misma stats y ya está, 89 de media el tercer mejor jugador de Real Madrid chicos, Luka Modri hasta que Real Madrid no fiche una nueva superestrella porque por ahora Real Madrid no he visto que haya fichado ninguna superestrella hay pequeños fichajes buenos como Ceballos y tal pero jugadores top tipo Pogba, La Gassete y estas cosas no ha fichado está yendo a por Mbappé, pero Mbappé yo creo que no va a ser ni caminante tendrá 84 de media, 85, no creo que tenga mucha media Mbappé será tipo Dybala más o menos así que no creo que tenga esa media Dybala me refiero a otros años, no ahora mismo claro y bueno pues después de Luka Modri seguimos con el tercero que es, el cuarto que es Toni Kroos chicos, 88 de media y ahí lo tenemos, le he subido el ritmo chicos, ¿por qué? porque me parece injusto chicos que Toni Kroos tenga tan poco ritmo de verdad ¿cómo va a tener 40 y pico chicos? se merece 55-65, es un MC y vale chicos, Toni Kroos no tiene 40 años para tener ese ritmo chicos se merece ese ritmo, tiene que tener el mismo ritmo del FIFA 15 por lo visto pero bueno, es lo que hay, ese ritmo es bastante justo para Toni Kroos así que bueno, incluso un 60 de ritmo le vendría de puta madre pero claro, los de EA como que no sé en dónde hacen los test de velocidad pero bueno, lo que os digo, ahí está, caminante, alemán, 88 de media, Toni Kroos ahí lo tenemos y bueno pues seguimos con la siguiente carta y última en el puesto número 5 y último está Marcelo chavales, Marcelo 87 de media le he subido uno de media porque se la ha sacado esta temporada incluso le subiría dos, pero bueno, 87 de media Marcelo y bueno pues ahí lo tenemos chavales fijaos que stats tiene, es brutal aunque yo creo que le chetarían más las stats le subirán el regate, el tiro le subirán el ritmo, sobre todo el ritmo porque para un lateral este ritmo no, no, y no y bueno pues Marcelo, chetadísima bestial y fijaos, ahí está, 87 de media sería caminante como el año pasado y bueno pues nada y pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis apoyar esta serie con un like podéis pasaros por el canal de Pedruski para más jugadores del Barça y podéis votar el equipo ¿vale? podéis votar el siguiente equipo ponedme en la caja de comentarios en la descripción tenéis una votación para votar que sería el próximo equipo tipo Juventus, el Chelsea, el United y tal así que bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo nos vemos el próximo y hasta la próxima ¡Adiós!